En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo navega con nosotros, aunque no siempre percibamos su presencia, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos dejando la malditud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya, entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezado. Los despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despretándose, él increcó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No pocas veces nosotros renegamos de Dios o al menos le encaramos ciertas dudas a modo de reproche. ¿Por qué, Señor, permitiste tal cosa? ¿Dónde estás tú que no te siento? Que pareciera que tú no escuchas mis súplicas. ¿Por qué permites que me toque vivir esto o lo otro? No entiendo tus resignios. Dios, háblame, Señor. Nos parece un Dios ausente, un Dios lejano, en el texto de hoy, un Dios dormido. Pero, curiosamente, aunque dormido, está en la barca, está contigo, está en medio de nosotros, como lo hemos recordado bastamente en el tiempo de Navidad, con el nombre de Emmanuel. Confiados en que el Señor, lejos de estar indiferente, está con nosotros, que padece lo mismo que nosotros, pidándole que desde el comienzo del tiempo ordinario nosotros podamos, entonces, ser hombres y mujeres de una fe madura. Que, aunque no sean presentados su presencia, nunca dudemos de que realmente nos acompañe, como lo prometió cuando dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Dormido o despierto, me sientas o no, yo nunca te dejaré solo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, a través de la cual Dios nos hace sentir su cercanía a nuestro lado, les bendiga el Dios cercano, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.